Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés como quisiera. Ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Así. Amándonos. 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 ¡Gracias!